¿Qué tal? ¿Qué tal? Señoras y señores, bienvenidos. Estamos aquí en este, su programa Ponte al Día. Ponte al Día en RPC Radio, con este su servidor Álvaro Alvarado. Esperando ya que nuestros amigos se conecten a través del Instagram. También estamos subiendo nuestros comentarios a nuestro canal de YouTube, Álvaro Alvarado. Pueden vernos allí. Saludos a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión en este preciso momento aquí. Para ponerse al día de lo que está pasando. Y hay temas interesantes que queremos tocar con cada uno de ustedes, señoras y señores. Miren esto que aparece en la estrella de Panamá. Dos diputados. Siguen los diputados en el ojo de la tormenta. Santana y Vergara. Enredados en trama de corrupción de los diablos rojos. Ahí está. Miren esta noticia. Estos son los padres de la patria, señoras y señores. Los hombres que el pueblo panameño escogió para hacer leyes en este país. Para que fiscalicen. Para que actúen con transparencia. Para que respeten la constitución de la república. Y miren en lo que andan enredados. En temas legales. ¿Cuántos diputados hay denunciados en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuántos diputados hay involucrados en el caso del PAN Deportes? ¿Cuántos diputados hay metidos en enredos de corrupción en Diablo Rojo? En el tema de las juntas comunales. En el tema de las planillas por investigaciones que está haciendo el que ha hecho el Contralor de la República, Federico Humbert. A mediados de diciembre próximo, el Ministerio Público estaría compulsando copias a la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores, para que decida si se investiga a dos diputados, Diogenes Yoyi Vergara y Carlos Santana, por su presunta vinculación a una compleja trama de corrupción relacionada con el proceso de compensación que permitió sacar a los Diablos Rojos de circulación. En el año 2010, más de 2.700 buses, conocidos como Diablos Rojos, que presentaban o prestaban el servicio de transporte público colectivo en la ciudad capital, fueron sacados de circulación para dar paso al ingreso del Metrobús. A cambio, se le debía pagar una indemnización a cada unidad que contara con su cupo o certificado de operación y sus papeles en reglas, señoras y señores. La administración de Ricardo Martinelli, entre el 2009 y el 2014, creó un proceso de compensación para resarcir a aquellos transportistas que por la implementación del nuevo sistema dejarían de percibir ingresos. Este trámite estuvo plagado de irregularidades que llevaron a una compleja trama de corrupción en la que se han visto relacionados dos diputados y un suplente, según la investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación. Recuerden ustedes que esto se comenzó en la época de Martín Torrijos. El pago de las indemnizaciones luego fue suspendido a raíz de una demanda, creo, o un recurso que presentaron abogados, creo que fue Víctor Martínez. Luego se retoma en el gobierno de Ricardo Martinelli. Y al ser consultado por la estrella de Panamá, el diputado Santana dijo desconocer que se le señala, yo no sé, nada, por introducir buses del interior al sistema de transporte colectivo para beneficiarse de las indemnizaciones. Por el contrario, dijo el diputado, fui víctima, siempre ellos son víctimas, de la pasada administración de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Fui el primero en denunciar la trama de corrupción de la institución. A mí me robaron seis cupos, dice, de los doce que mantenía para operar en los corredores y cuya compensación podría alcanzar hasta 75 mil dólares. Según Santana, los cupos que le cancelaron se les otorgaron a otras personas, los perdí y se quejó. El diputado dijo que de la noche a la mañana los cupos aparecían a nombre de otras personas que sin ser transportistas cobraban la compensación, eran unos maleantes, dijo el señor Santana. Santana piensa que los transportistas quieren involucrar a otras personas, a más diputados, a ver si se salvan, aunque reconoció que hay algunos diputados que sí están involucrados porque son dirigentes, él sin embargo dice que no. Para el diputado esto podría tratarse de un tema político, aunque no proporcionó nombres de los transportistas que supuestamente están buscando involucrarlo a los diputados, pero añadió que el 80% de los dirigentes son del PRD, ahí quedaba todo. Santana aseguró que le tocó compensar mucha plata, porque desde un inicio tenía los cupos de los corredores, pero solo logró la indemnización de tres certificados de operación de los 12 que tenía. Yo me pregunto, ¿qué hace una persona con 5, con 10, con 15, con 50 o con 100 certificados de operación? ¿Qué hace una persona mientras hay palancas en este país de 15, 20, 25 años trabajando, rajándose el lomo, tratando de ganarse el pan día a día? Cuando debe ser un cupo, una persona, un certificado, una persona. Acá dice, yo vendí buses, otros transportistas también lo hicieron, pero en la trampa de haber comprado cupos a los transportistas que iban de Panamá al interior del país, recalcó, el diputado Santana aseguró que mantiene en su poder cartas que envió al entonces ministro de la presidencia, Demetrio Papadimitrio, y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Exceso a la Información a la que expone sus quejas sobre el proceso con el propósito de evitar que se le quitaran los últimos dos cupos que le quedaban. De acuerdo al mandato constitucional, corresponde a la Corte investigar y conocer de los casos policivos o penales en los que se involucran a diputados. El proceso para la implementación de un nuevo sistema de transporte público incluía convertir en chatarra a los viejos autobuses, pero según las investigaciones del Ministerio Público, escuche bien esto, en este trámite hubo irregularidades y quedó en evidencia que los funcionarios no cumplieron con la tarea asignada. Entre estas, se señala que no había registro certero de los buses que entraban al cementerio, lo que permitió que ingresaran unidades que no estaban contempladas en el rescate administrativo, zonas del interior del país, buses con desperfectos mecánicos, con distintivos de privados, pero con rutas remarcadas, describe la Fiscalía en la providencia de indagatoria. Hubo unidades que debían estar descartadas, pero sus dueños estaban haciendo fila para cobrar nuevamente la indemnización, señaló una fuente ligada al caso. Ustedes están viendo la maleantería que hay en este tema. Gente que ya los buses no servían, no existían, no los estaban usando y los emparapetaron y los metieron para cobrar la indemnización. Y ahí está. Clase de maleantería. Y hay cuatrocientos y pico de involucrados en este caso que están siendo investigados por el Ministerio Público en este momento. Y como todos saben, hoy vuelve a la audiencia, al banquillo de los acusados, el expresidente Ricardo Martinelli, mientras entre los despachos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se lee un proyecto de fallo en respuesta a un amparo de garantía presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Este debe enfrentar hoy una nueva audiencia. El magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía terminó la fase de valoración de pruebas y objeciones presentadas por la Fiscalía. El acusador particular y la defensa de Martinelli dentro del proceso que se le sigue por el caso de escuchas telefónicas. Mejía en la audiencia anunciará las pruebas que serán admitidas para la etapa de juicio de Martinelli. En la etapa de presentación de pruebas, Harry Díaz, fiscal en el caso, junto con su fiscal adjunta Rosario Ortega, procedieron a objetar por inconducente y hasta superflu seis pruebas testimoniales aportadas por la defensa. En este mismo orden, la Fiscalía objetó 59 pruebas documentales y dos periciales, al considerarlas en su mayoría inconducentes e improcedentes, pues a su criterio no es el medio idóneo para demostrar o acreditar lo que pretende probar la defensa. El acusador autónomo David Cueva objetó también dos pruebas testimoniales y un total de 56 pruebas documentales que tachó de impertinentes, repetitivas, inconducentes y superfluas. Además, se objetó las tres pruebas periciales por considerarlas inconducentes, impertinentes y extemporáneas. Así que vamos a ver qué pasa en esta parte del proceso, señoras y señores. Ustedes no se han dado cuenta de lo que estamos valorando en este momento. Aquí estamos hablando de políticos y políticos y políticos y políticos metidos todos estos que estamos mencionando en temas de escándalo y corrupción. Escándalo y corrupción, corrupción y escándalo. Aquí no se habla de oye, el diputado tal presentó una propuesta pertinente a tal tema. Oye, que el expresidente tal o que el político... ¿Por dónde andan nuestros políticos? Miren ustedes la entrevista de ayer al secretario general de la Asamblea Nacional de Diputados. Ese señor, el señor Franz Weaver deja entrever allí su aspiración a ser magistrado del Tribunal de Cuentas. Cuando el señor Weaver usted lee esa entrevista que le hizo Flor Mirachi del diario La Prensa y esto verdaderamente da dolor dolor lo que nosotros tenemos aquí en concepto de políticos señoras y señores. Y ya te hablan con... No me importa así no les importa absolutamente nada con este pueblo porque saben perfectamente que usted va a votar por ellos. Ellos están confiados están claros están convencidos que ustedes van a votar por ellos en cualquiera de los circuitos del país. Hay gente en esa asamblea que dice ya yo tengo la curula asegurada porque van a votar por mí. Ya yo sé conozco a mis electores. Así te hablan con ese desparpajo y con ese cinismo y con ese descaro. ya saben cuánto tienen que gastar para el 5 de mayo para este mes de diciembre cuánto les va a costar esa curul. Miren cómo habla el señor Vinicio Robinson tranquilamente no le importa ninguna publicación de nada de lo que los medios de comunicación han publicado el señor Weaver el señor Salas y ahí nos vamos con el director de Pandeportes que le importa y tiene el apoyo y el respaldo del gobierno del presidente Varela en este momento. Así que él sabe perfectamente que el presidente lo apoya por lo tanto no le importa que hagan lo que quieran y el pueblo allí mudo mudo un pueblo mudo y me pregunto quién va a investigar quién va a investigar miren quién va a investigar al director de Pandeportes siendo aliado del presidente de la república cuando eso va a llegar el momento en que simple y sencillamente lo tumban o lo meten debajo de la alfombra quién va a investigar a los diputados quién va a investigar al secretario general de la asamblea quién va a investigar a los magistrados de la corte suprema de justicia que se están mencionando en este momento por un caso de venta de fallos allí está el señor Alvarado Taylor chiricano que ha hecho serias denuncias serias denuncias de venta de fallos y nada y aquí está la sociedad civil pidiendo sanciones por el negociado con fallos en la corte suprema de justicia saludos a Olga me refiero a a a un país no a personas individuales porque yo tampoco yo tampoco soy mudo me refiero a un país que si quisiera estuviera en las calles estuviera realmente cuestionando fiscalizando señalando y tomando decisiones que impidan que muchos de estos políticos siquiera se atrevan a postularse a eso me refiero sectores de la sociedad civil organizada reclamaron sanciones contra quienes resulten responsables de la denuncia por el supuesto negociado de un fallo en la corte suprema de justicia en la que se menciona a los magistrados Oiden Ortega Durán y Hernán de León actual presidente de la corporación de justicia entre tanto los candidatos presidenciales Laurentino Cortizo del PRD se refirió de manera escueta al escándalo imagínense ustedes el candidato del PRD de manera escueta José Domingo Arias del partido Alianza guardó silencio como lo hizo también el sábado no obstante el candidato respondió dice acá que lo más importante en este caso es que el ministerio público avance con las investigaciones de manera independiente y objetiva garantizando el debido proceso esa es la respuesta más sonsa que yo escucho de una ah no si clásica deben hacerse las investigaciones esa la tiene apuntada un papelito del caso y que llegue hasta las últimas consecuencias ya ya con eso señores dentro de los partidos políticos actuales se está mencionando a miembros de cada uno de ellos yo quiero ver que han dicho o que han hecho para tratar de sanear estos partidos políticos ah no claro que no han hecho nada ni van a hacer nada ¿por qué? porque muchos de los que están involucrados que son diputados de la república que son políticos de esos partidos le buscan votos al candidato presidencial le buscan votos al candidato presidencial y ellos están en ese jueguito a mi me conviene no me conviene el costo político es mejor no me meto con ese diputado ustedes creen que el señor Cortizo va a hacer algo contra los diputados involucrados en estos escándalos si quiera pronunciarse no lo va a hacer no lo va a hacer porque lamentablemente pierde votos mire lo que me pregunta Lourdes Magallón Lombana no dijo nada sobre el caso Semi entonces nos quedamos callados todos esa hipótesis suya me invita a mí a pagar el iPad a cerrar el iPad apagar este micrófono y irme para la casa y que sigan robando porque resulta que Álvaro Alvarado no dijo nada cuando mataron a Ramón o resulta que quien Juan Pérez que está o que la sociedad civil que está cuestionando ahora mismo el tema no dijo nada cuando le dieron el golpe en el 40 y pico a Arnulfo Aria y resulta que quien el candidato Vázquez no dijo nada cuando mataron a Jesucristo porque nos vamos en esa tesis de que ah pero porque no hiciste nada en el 70 y pico o en el 48 entonces no hacemos nada pues nadie nadie hace nada en este país apagamos la luz nos vamos de fiesta nos vamos de rumba y nadie hace nada que siga la rumba que siga la robadera y que siga todo lo que tenemos señoras y señores es que uno a uno poco a poco ir haciendo ir haciendo entre todos ir aportando con nuestro pronunciamiento salir a la calle tocar una paila hacer una protesta decirle al candidato no usted no va para ninguna reelección por esto esto y esto usted si va a usted si le voy a dar la oportunidad porque usted lo ha hecho bien pero ser tener criterio ser congruente pero cuando yo oigo a alguien expresarse en esa dirección criticar al que está haciendo algo wow entonces mejor no hagamos nada y ese argumento me causa malestar me causa malestar ese argumento de ah es que no dijo nada cuando el semis el semis fue en el gobierno de Mireia Moscoso si mal no recuerdo imagínense ustedes después vino Martín Torrijo después vino Martinelli y ahora está Varela estamos hablando que han pasado 3 15 17 años y nosotros ahora vamos a ver aquello para cuestionar lo actual que bárbaro yo no sé quién va a ser presidente yo no sé quién va a ser presidente ni le voy a decir a usted por quién votar eso es una decisión que usted tiene que tomar estimado amigo que me está sintonizando a través de redes sociales y que me está escuchando pero ojalá sea una decisión sabia y no porque yo soy cambio democrático yo me voy de frente con el que me diga el partido o porque yo soy PRD yo me voy de frente con el que me diga el partido o porque yo soy panameñista yo me voy de frente con el que diga el panameñismo analicemos esta vez esta vez por favor por amor de Dios les pido al pueblo panameño así como dijo Monseñor Ulloa esta mañana en la entrevista pongan a funcionar la razón y no la emoción no se vayan detrás de la mejor pancarta o de la mejor propaganda o del más maquillado o del mejor color de cabello o del que más bonito habla porque ya todas esas fórmulas las hemos experimentado esa fórmula el semi fue en el gobierno de Mireya para que sepan en el gobierno de Mireya fue para que sepan todas esas fórmulas las hemos experimentado fórmulas que son de una u otra forma un poco diríamos de maquillaje estética pero tenemos que ir al fondo tenemos que ir a ver quien realmente tiene las mejores propuestas y quien realmente está asumiendo un compromiso y el debate hoy no es si Varela es bueno o si Varela es malo ya veamos el país Varela ha sido un desastre en estos cuatro años miren donde está el país miren donde está el crecimiento de este país por donde va señoras y señores así que Varela tendrá la historia que darse cuenta y ya ya veremos los primeros meses del próximo gobierno las bellezas que van a salir a relucir en esa en los primeros meses del próximo gobierno ustedes verán lo que les estoy diciendo entonces el voto debe ser un voto a conciencia un voto razonado un voto analizado un voto pensado y no un voto visceral emocional ah no como yo voy eh a favor de este o estoy en este partido voy con ese partido hasta el cementerio hasta la tumba no usted piense piense señoras y señores eh acá eh y no se deje manipular de nadie no se deje manipular ya usted está grande para saber quien lo quiere manipular y quien no lo quiere manipular acá Lina Vega presidenta de la fundación para el desarrollo de la libertad ciudadana capítulo panameño de transparencia internacional la denuncia dice Lina sobre la venta de fallos en la corte es como haber regresado al 2005 cuando el magistrado Adán Arnulfo Arjona denunció lo mismo y ello impulsó el pacto de estado por la justicia pero el señor Arjona no presentó ninguna denuncia ni ninguna prueba de nada en ese momento en realidad estamos peor porque 13 años después hemos sido incapaces de reconstruir nuestra administración de justicia dijo y destacó que con este tiempo no ha existido voluntad política ni una real demanda de la ciudadanía por hacer los cambios en el sistema judicial urge revertir eso si queremos salvar la democracia Juan Diego Vázquez de la red de jóvenes por la transparencia calificó como preocupante esta situación ya que según su opinión da la impresión de que la justicia se ha mercantilizado da la impresión pero si es que la justicia está mercantilizada Juan Diego desde la época de Camilo Pérez en la década del 80 del magistrado Camilo Pérez el propio abogado y magistrado Camilo Pérez dijo que comparaba la corte con un potrero lleno de garrapatas imagínese usted un potrero lleno de garrapatas hoy el potrero es más grande las garrapatas son más grandes y aparecen perros o vacas y hay más garrapatas que en la época de Camilo Pérez para Carlos Lee vamos a ver que dice de la alianza ciudadana pro justicia los casos de venta de fallos en la corte no son nuevos pero lo más preocupante es que nunca se han hecho investigaciones concretas para aplicar sanciones a los responsables de acuerdo con su criterio esto se ha producido en una falta de confianza en la justicia y el camino que lleva la falta de confianza en la justicia es que el pueblo se puede tomar la justicia por sus propias manos la controversia toda esta controversia responde a las denuncias presentadas por el empresario César Alvarado Taylor una en la asamblea nacional y otra en el ministerio público en la que afirmó que Oiden Ortega Collado hijo del magistrado Oiden Ortega Durán le solicitó dinero a cambio de fallar a su favor en un recurso de casación que presentó sobre un litigio de ocho fincas en Boquete Chiriquí Alvarado Taylor adjuntó cheques documentos chat como pruebas de que pagó 15 mil a Ortega hijo por la admisión del recurso por parte del ponente al magistrado el magistrado Hernán de León indicó también que en la redacción del recurso participó Claudia Purcay asistente de Ortega Durán para que ustedes vean la cochinada que hay en medio de todo esto señoras y señores y nosotros aquí esperando que nos vayan a visitar a la casa para darles el voto a los que nos tienen hoy así como nos tienen amigos y amigas aquí tengo en mis manos una invitación que están haciendo atletas panameños para una manifestación en favor del deporte y en contra de la corrupción un grupo de atletas encabezados por Diego Castillo y Juan Ramón Solís mis respetos se reunieron la tarde del sábado para discutir sobre la actual problemática en el deporte panameño Castillo es el presidente de la comisión de atletas del comité olímpico de Panamá y Solís es el presidente de la asociación de futbolistas de Panamá el punto principal de la reunión de este sábado fue la convocatoria de una manifestación la cual fue programada para el próximo 28 de noviembre en la cinta costera la intención de la marcha será exigir mejores días para el deporte panameño indicaron los organizadores de esta actividad en la reunión se acordó que la manifestación será abierta para que todos aquellos ciudadanos que también apoyen esta causa se unan y yo me sumo a esta propuesta ojalá el pueblo panameño participe de esta propuesta y lleven en pancarta los nombres de estos dirigentes que se están enriqueciendo a costilla del deporte en este país eso es un crimen que usted se robe un real destinado al deporte que usted se robe un real le está quitando un real a un atleta está quitándole un real a ese presupuesto destinado para compromisos internacionales y nacionales cuando en los medios de comunicación vemos de manera permanente a atletas pidiendo favores pidiendo limosna para que se les permita cumplir con compromisos internacionales estimados amigos radioescuchas y quienes nos están viendo en este momento a través de instagram y youtube así que honestamente creo señoras y señores que sabiendo que no va a pasar absolutamente nada en este país donde no pasa nada es el pueblo el que tiene que empezar a darle una sanción aunque sea moral a esta gente yo creo que llegó el momento amigos y amigas de que cuando usted ve a estas personas en un restaurante en un estadio en un almacén en un bar ey abuchéenlo abuchéenlo para que no participen para que no vaya más nunca y para que se sientan miserables y rechazados por el pueblo panameño usted ve a uno de estos políticos abuchéenlo empiecen a sonar los vasos con la cuchara para que sienta que eso es para él miren lo que pasó con O.J. Simpson allá en Estados Unidos O.J. Simpson fue acusado y fue condenado digo fue procesado por el homicidio de fue procesado por el homicidio de su esposa de su ex esposa y al final el señor salió en libertad inocente y empezó a transitar por las calles y cuando iba a los restaurantes en el estado donde se encontraba en la ciudad donde se encontraba se encuentra con que hubo gente en un restaurante que le dijo a el señor este al dueño del restaurante le dijo o se va él o nos vamos nosotros y tuvo que irse y el señor este el señor este eh años después poco tiempo después fue sorprendido en un asalto asaltando un banco imagínese usted esa era la clase de figura que es el señor O.J. Simpson un hombre que se convirtió en un atleta de primer nivel que pudo haber sido un ejemplo para la población panameña digo para la población mundial para los seguidores de este deporte y miren en lo que cayó pero ante la falta de justicia porque la justicia lo absuelve en ese primer caso el pueblo actuó y de una u otra manera empezó a rechazarlo o él o nosotros decían los clientes en algunos restaurantes un hombre que había que quitarse el sombrero cuando se paraba en algún lugar hasta películas en Hollywood hizo era muy querido aquí no había nada de negro o blanco de nada racial porque el hombre incluso en varias oportunidades hizo películas estuvo en Hollywood siendo un artista de primer nivel y miren ustedes como vino a terminar como un delincuente condenado por la justicia norteamericana pero bueno hoy yo creo que los panameños tenemos que empezar a darle de la misma medicina que le dieron a O.J. Simpson en Estados Unidos después de ser esta figura de primer nivel empecemos a rechazar empecemos a censurar a estas personas cuando llegan a un lugar público y no sigamos tratándolos como don o doña señor o señora cuando sabemos lo que han hecho el daño que le han hecho a este país señoras y señores precisamente eso me dice acá Ramiro se merecen los políticos claro que si ojalá pudiéramos hacerlo señoras y señores pero ellos saben que no lo vamos a hacer ellos saben que no no hacemos eso que al contrario cuando viene un político entra a un restaurante nos paramos a saludarlo le damos el puesto lo abrazamos lo felicitamos le damos las gracias como si estuvieran haciendo algo bueno por este país amigos y amigas seguimos miren lo que le pasó a Rosa Montezuma la señorita Panamá para Miss Universo estaba con su equipo con el equipo de producción de señorita Panamá haciendo una grabación para algo no sé qué era por el puente de las Américas dejaron el carro se fueron a hacer la toma y cuando regresaron le habían reventado el carro y se habían llevado la computadora el bolso de Rosa y otras insumos o implementos que habían allí en el vehículo la inseguridad en este país es horrible es horrible y usted no ve el menor esfuerzo por parte de la actual administración por hacer nada están improvisando y improvisando por eso yo decía este gobierno ha sido un desastre un perfecto y completo desastre si usted quiere saber cómo no gobernar un país busque el manual del actual gobierno ese te lo dice desde el día primero de julio hasta el 30 de junio del 19 del primero de julio del 14 al 30 de junio del 19 el manual de cómo no gobernar un país el próximo presidente de la república debe buscar ese manual y revisar cómo no gobernar un país cómo destruir un país porque eso es lo que han hecho esta gente en estos años recibieron el país en franco crecimiento y miren por dónde lo llevan en este momento que si el país esta gente lo hubiesen recibido en 5 o 4% de crecimiento hoy estuviéramos por debajo de cero y si no vaya usted a la calle y se va a dar cuenta porque es que yo no sé si es que estos señores no salen a la calle hace unos días escuchaba al presidente decir que se sentía orgulloso escuche bien lo dijo de su boca del ministro de obras públicas el señor Ramón Arocemena yo le pregunto a usted estimado amigo que me está viendo en internet en instagram o los que me están escuchando en radio ustedes se sienten orgullosos del ministro de obras públicas ustedes creen que el ministro de obras públicas ha hecho un buen trabajo para que el presidente de la nación el que nos representa a todos nosotros se atreva a decir públicamente ante las cámaras de televisión que se siente orgulloso de ese ministro wow si usted nada más tiene que circular por las calles de este país en cualquiera de las provincias del país y se va a dar cuenta el desastre en que se encuentran la las arterias vehiculares de Panamá o yo estoy equivocado o es que aquí el que está equivocado soy yo entonces no sé no sé sinceramente si es que están en la estrategia o en el modo de no ver no escuchar la realidad o es que nos quieren agarrar de tontos o es que nos quieren agarrar de bobos a los panameños diciendo el ministro que dijo que no había juego con las calles ¿se acuerdan de eso? y así nos podemos poner a revisar muchos de los de los temas nacionales aquí está el hospital del niño miren ustedes faltando doscientos doscientos que faltan para terminar este gobierno ya les digo ya les digo no quiero equivocarme doscientos veintitrés días para terminar esta administración y todavía este gobierno no ha podido avanzar con el hospital del niño ustedes saben dos años de gobierno de Martinelli no se hizo ni se inició cuatro años y ocho meses prácticamente agosto septiembre octubre noviembre estamos hablando de cuatro años y cuatro meses de gobierno de Varela y todavía el hospital del niño nada y aquí está contratación pública tilda de incongruente informe de verificación hospital del niño dice que el proyecto para la construcción del hospital del niño en el terreno que anteriormente ocupó la embajada de los Estados Unidos en Panamá tendrá que seguir esperando el proceso de contratación pública que se inició en el año 2013 continuará en pausa mientras se definan otros de los trámites legales que impide avanzar con el acto en esta ocasión la dirección de contrataciones públicas ha determinado que el informe que elaboró la comisión verificadora del proceso es incongruente y lógico y sesgado al momento de hacer las evaluaciones a las empresas que participan en la convocatoria para la licitación del diseño y construcción del nuevo edificio por lo que resta credibilidad al documento en el que se califica a las propuestas que han hecho las empresas que están interesadas en construir el edificio que albergará el hospital para los infantes panameños cuando van a empezar cuando van a empezar a desarrollar este proyecto ya tienen más de cuatro años de estar gobernando este país todavía no han podido echar adelante este proyecto no será que quieren y no han podido ayudar a alguien en particular y ahí están los niños de este país padeciendo y sufriendo y pasando el Niágara en bicicleta cuando van a ese hospital que se está cayendo a pedazos y no porque los médicos sean malos no porque el director sea malo sino porque ya ese hospital dio el tiempo que tenía que dar y mucho más allá entonces señores por amor de Dios hagan las cosas correctamente ahí está el hospital oncológico todavía nada ahí está la ciudad de la salud no termina ahí la mudanza del mercado miren como quedó a medio palo ahora y esto dudo mucho que se vaya a dar educación le deben todavía a muchos docentes de este país el pago de este año como puede alguien ser docente y no tener el cheque a tiempo que desastre el tema de techos de esperanza también para que vayan ustedes a ver la cantidad de pequeños proyectos que han quedado a mediata en este país ¿por qué? porque simple y sencillamente no le pagan a las empresas o contratan empresas de de garaje o de escritorio para desarrollar estos proyectos estas empresas subcontratan otras pequeñas empresas no les pagan se van quedan nuestras pequeñas empresas engrampadas y las grandes cobran y se pierden todo eso está pasando en este país en este momento señoras y señores todo eso dice aquí el pueblo no le importa puede pasar mil cosas y el pueblo sigue siendo ciego y mudo yo pienso igual pero va a llegar el momento en que la situación que se está viviendo que está afectando el bolsillo de la población los va a poner a reflexionar y a meditar y cuando ese momento llegue ese es el momento en que tenemos ya el fósforo prendido y la mecha de la dinamita o de la pólvora cerquita que cualquier pequeña brisa hace que se prenda la mecha y se produzca la explosión cuando eso llegue porque ya está a punto de llegar ya está la mecha prendida y está la digo el fósforo prendido está la dinamita ahí está ahí una al lado de la otra en cualquier momento va a soplar y usted va a ver lo que va a pasar aquí sigan durmiendo del lado de que este pueblo lo controlamos ya yo tengo mis votos yo a punta de jamón y de y de pavo controlo la situación pero saben cómo me estoy dando cuenta yo yo estudio mucho este tema el desempleo el hambre la falta de recursos se van sumando todas van dentro de un cartuchito de un paquetito y cuando eso se junta comienza la cosa porque cuando hay trabajo cuando hay dinero no hay problema porque la gente está produciendo la gente está trabajando pero hoy día señoras y señores este gobierno este gobierno nos ha llevado a donde donde estamos en este momento no me vengan a decir que el gobierno no tiene culpa porque si tiene culpa porque esto lo venimos denunciando hace rato esta depresión en que nos encontramos esta desaceleración en que nos encontramos pero aquí decía este gobierno los genios de este gobierno que el charro mexicano estaba lleno así que no había problema el charro mexicano está lleno y ahí medimos la economía del país vayan a ver cómo está la situación en este momento del país y de ustedes que me están sintonizando lo saben perfectamente cómo está la situación y por qué yo le he hecho parte de la culpa al gobierno porque el gobierno debió haberse reunido en una mesa de diálogo permanente para buscar alternativas de solución con el sector empresarial y el presidente no lo quiso hacer el gobierno debió haberse reunido con los dirigentes sindicales de este país con economistas con financiistas con todos los sectores de la sociedad en conjunto desde hace años cuando vio que esto iba para atrás para atrás para atrás y frenarlo pero miren por dónde estamos hoy día y me pregunto yo se puede todavía quizás sí se pueda ponerle un alto pero ya el daño es muy grande y volver a recuperar los miles de empleos que se han perdido en este país es muy difícil lleva un tiempo recuperarlo pero cuando tú le dices estas cosas al gobierno nacional inmediatamente dice estos son traidores son enemigos son los subsidiados por la oposición no señores aquí no se trata de enemigos de nadie aquí no se trata de pagados por nadie aquí se trata de que si el país le va bien a todos nos va bien a todos nos va bien al que está en el gobierno al que está en la oposición al que no está a todos pero aquí hay una mezquindad y un egoísmo gigantesco señoras y señores que nos ha llevado a donde estamos hoy día así de sencillo son las 9.55 de la mañana voy a la pausa gracias por sintonizarnos recuerden mis comentarios se quedan aquí en instagram pero también puedes sintonizar mi cuenta en youtube alvaro alvarado ahí están los comentarios nuestros día a día y nos vemos más tarde en instagram si sucede algo se lo vamos a estar informando todos los días y a toda hora gracias pronto volvemos por cortesía de multi gracias